Para el país, Ana, para el 2018. Mirá, te cuento, yo no soy una astróloga política, pero te cuento lo siguiente. Argentina es de cáncer, ¿no? Y tiene luna en Capricornio. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate vos que hay cáncer, Capricornio, Aries y Libra están siendo los signos más transformados, atravesados por los planetas más poderosos del Zodíaco. Uno de ellos es Plutón, al que yo llamo el plomero zodiacal. Lo llamo el plomero zodiacal porque saca la sombra para afuera. Esto viene sucediendo, está en Capricornio desde el 2008, hace un montón de tiempo, y va a estar en Capricornio hasta el 2020 y pico. Así que Argentina está en un proceso de tremenda, ni siquiera de crisis, te diría yo, sino de mutación, de una profunda transformación. Esto va más allá de la gente que nos gobierne, el país como identidad y como entidad está en un tiempo de cambio y todo el planeta, incluso a nivel económico. Así que, bueno, Argentina está en este proceso que viene de lejos y todavía continúa. Sí, lo que nos va a favorecer es la entrada de Júpiter a Escorpio. Muy bien. Escorpio tiene que ver para Argentina con el dinero. O sea que... Inversiones de Júpiter. Júpiter, fíjate vos que es el planeta más expansivo que hay. Es 60 veces la Tierra, es enorme, y su energía expande lo que toca. Ahora, yo siempre digo como Capricorniana que hay que ser muy cuidadoso porque Júpiter agranda lo que toca. Si uno, ahí donde tiene Júpiter, es desaforado, es poco equilibrado y es muy desorganizado, lo que sea grande es el caos. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es poner la caja en orden, ser un poco cuidadosos y aprovechar la energía de la expansión que, si uno se maneja con equilibrio, puede ser fabulosa para todos nosotros. Gracias, Ana. Me encantó tenerte. Gracias a ustedes.